Mi nombre es Erika Andrea Mendoza Rojas, soy docente del Colegio Salesiano Salmedardo de Neiva y concursé con algunos de mis estudiantes al concurso Cuantos Cuentos Cuentas de la Nación y la Secretaría de Cultura. Muy contenta con el proceso realizado con los estudiantes porque se tuvieron excelentes cuentos realizados a través de la orientación que nos dieron los profesores en cada una de las sesiones otorgadas. Como se les explicó a los estudiantes, unos procesos en los cuales se les dio a conocer a los niños cada una de las dinámicas en la elaboración de los cuentos y ellos a través de sus historias de vida, a través de sus sueños, pues empezaron esa construcción. ¿Cómo ha sido esa creación literaria, cierto? A través de jornadas pedagógicas que realizamos en las tardes en el colegio y dentro de las clases. Entonces se les explicó a los niños, se hicieron trabajos en grupo, a través de sus trabajos en grupo fueron saliendo más ideas y obviamente a través del acompañamiento que tuve de otros docentes de la institución también. El mérito pues no es solamente nuestro sino es del colegio.